¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que más veces compré no lo tengo porque, no sé, alguien se lo llevó, pero la verdad es que no es un buen disco y no me lo compré porque me encanta. Hay una canción que me gusta, la banda se llama Jesus Jones y la canción se llama Right Here Right Now. Es un hit de los 90 muy clásico. Y me pasa que siempre que viajo lo veo a un dólar o a dos dólares y digo, uy, tiene este tema. Y cuando llego a mi casa ya lo tengo. Y creo que lo compré seis veces y las seis veces lo regalé. Mi disco más viejo, el primero que me compré, hay uno que me lo habían regalado de Johnny Joplin que la verdad que no sé si me lo robaron o qué. Pero el primero que me compré con mi plata, que es esta edición la que compré, es The Osho Atree de U2. Sé que es una banda muy bastardeada en el rock, pero para mí sigue siendo una de las mejores bandas y este es uno de los mejores discos. El disco que no puedo tirar en realidad no es un disco. Me lo compré pensando que era un vinilo de una banda sonora muy, muy, muy buena y también mala. Es un láser disc. Y nada, no sirve para nada. Fue algo que duró muy, muy poco tiempo, a principios de los 90, para ver películas. Y no lo puedo tirar, me da pena.